O el Sacro Imperio. Venga, vamos a ver. Sí, la del Calvo era la más famosa. Pero es que ese programa dejó de existir. Pasó a mejor vida. Venga, muy bien. Vamos a buscar. Ay, ya lo tengo localizado. Estos pacos están jugando al lado. Venga. Ok. Los de madera. Vale. Madera, madera, madera. Cosán, sí. Ahí. Vale. Vale, vale, vale. No es rus, no es rus, no es rus, es Sacro. Él es Sacro. Venga. Ok, venga, seguimos. No está haciendo muelle ahí. Ergo lo debe estar haciendo en el otro lado. Ya está tomando oro tan pronto. Ojo, eh. Este no va a muelles. Este no va a muelles. Muy buenas. Muy buenas, emprendedores medieval. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenas. Este no va a muelles. Hmm. Hmm. Este mapa, el truco es colar muelles. Totalmente. Totalmente. Nada, nada, no te preocupes. Mate al lobo por el tema del aldeano. Oye, pues tengo ganas de jugar H3, eh. Juan Draco, poca broma. Lo probé ayer. Jugué un poquito. Volví a jugar un poquito. Sí, Ruth también ha jugado en este mapa. Y era la segunda y raza de hombre de arma. Sí, probablemente algo así. Tío, pero si no te gusta el Jovem Pirate 4, ¿qué haces aquí? Juan Draco. No entiendo. ¿Pero qué haces, alma de cántaro? Bueno, pues me parece bien. Hay libertad de expresión. Y si están de acuerdo, ya sé dónde voy a poner. Sí, aquí la voy a poner. No, aquí. Aquí la podemos poner. Hombre, aquí hay más madera. Pero viendo que a lo mejor tenemos que tirar de... Venga. He tocado algo, ¿no? He movido... He movido el minimapa. Ostras. Y yo jugando con el minimapa pequeño. Me cago en la leche. ¡Ay, que me la han matado! 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 Bueno, vamos a escautear a ver qué es lo que hace. Es obvio que van a venir a matar aquí. Se ha matado, Paco. Mira, voy a hacer un truquito. Que no sé si muchos conocéis. Que va a ser el siguiente. Sí, bueno, tres pesqueros por pescado. Sí, tiene razón. Venga. Del almendruco, el truco del almendruco. Voy a meter a un aldeano. Vale. que va a ir rápido a tercera y se va a adueñar de las reliquias eso es lo que creo que va a hacer ir rápido a tercera y adueñarse de las reliquias podríamos haber pensado lo mismo bueno nada, luego tomaré el lugar sagrado pensándolo bien nosotros podemos la estoy liando parda la estoy liando pardísima vale, calma calma, pince somos expertos en esto somos expertos en esto vamos a pasar de dar rapidísimo y le vamos a robar las reliquias vamos a pasar de dar rapidísimo y le vamos a robar las reliquias ya está no bueno, esas dos vamos a ir por esas dos o a lo mejor ha subido con burgrave y me va a matar también es otra opción venga vale, ha subido con burgrave su puta madre vale, ha subido con burgrave sin vale, el truco de almendruco, el truco de almendruco os lo voy a enseñar y esto y ahora cómo lo podemos proteger de ninguna de las formas, ¿no? le metemos un puerto aquí un punto de aeropuerto un punto de aeropuerto yo no les he dado orden de que ataquen pero bueno no, se me han colado por ahí un punto de aeropuerto Sí, sí, la economía es mejor seguro. Pero no todo es eco. Venga. ¿Dónde tengo monjes, tío? ¿Por qué no tengo monjes? ¿Por qué no he hecho vallestero? Pues me pregunto yo muchas cosas así, similares. Venga, calma, calma. El oro es lo único que me falta, tío. ¿No hay ninguna mina de oro por ahí secreta? Aquí está el maldito monje. ¿Vale? ¿Vale? Sí, la tenía ganada la partida, tío. Me da una rabia. La tenía ganada, tío. No estáb jelly. ¡Suscríbete! ¿De dónde se ha recuperado? ¡Joder! Y encima... Me ha tocado la mina. Es que me tocan unas mierdas a mí. Venga. Vamos a acapar. Él tiene las mazas, sí, ¿no? Venga. Vale. 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 Al final estamos generando bastante comida. Venga. Vale. 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 La mejor defensa es un buen ataque. Vamos a cumplir esto rajatabla. Vale. 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 velocidad. No. Venga. Casas. No, pero ahí no. Tío, qué pesadilla. Ya, pero me hubiera gustado meter... Bueno, ese no tiene nada para defender la base. Es muy relativo. Bueno, con un intercambio parejo me conformo. Venga, por el amor de Dios. Venga, por el amor de Dios. Venga, por el amor de Dios. Buenas noches, Polaris. No, debería estar haciendo ballesteros yo también, hombre. Me he confundido. No, me he confundido de edificio. Vamos a llevarlo al castillo. Que no, al Madicántaro. No, no. 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 Venga. El chancho puede ser muy buena idea. Pero antes vamos a meterle eso. Creo que ganamos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! Joder, es que tenemos poquísima vida, tío. Esto hay que calcularlo a la perfección. Tiene que tanquear este. Bueno, y más o menos lo hemos conseguido. ¡Gracias! 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 Estamos nerviosos, ¿eh? Vamos a hacer la reparación de emergencia ahí. Antes de que se agotee. Sí, sí, por eso estoy sacando más ballesteros. Estoy mejorando las... Venga. No. Venga. Una última misión. Por cierto, venga. Carretilla. Minas. Es. ¿Eso? 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 ¡Suscríbete al canal! Me falta algo de comida, pues vamos a comer. Vamos a recoger la comida potenciada. En verdad me vendría bien otro castillaco. Siempre puedo sacar barcos para comida. ¿Tiene un buen monje en la capilla? No, lo estoy metiendo ahora mismo. Ahí lo estamos matando. No se está dando cuenta. Señores, ha llegado la nueva hora de hacer caballería. Una caballería que nos sirva para hacer front line. Lo que está haciendo es la hora. Más piedra, tío. Nos hace falta más piedra. En cuanto se nos acabe el oro, vamos a sufrir. Joder, su ejército. Solo tiene lansquenetes, pues yo voy a sacar lansquenetes. ¡Venga! ¡Joder! 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 Oye, ¿y las catapultas qué tal? Me voy a venir a jugar, señores. Hemos venido a jugar. Él va en la cara, efectivamente. Pero este tío nada más que ha hecho esta puta mierda. Vale, aquí se nos ha idolado ya. Se nos ha idolado ya con esta jugada. Estaba metiendo mucha presión. Como hemos tirado esta partida, esta partida estaba ganadísima. Si me hubiese defendido mejor de su primer rush. Hecho el tonto. Bueno, lo siento. ¿Sas caos?